Vamos a ver esta historia porque combina mucho de lo que estamos viviendo, violencia, tecnología, daño ecológico, sequías, incendios forestales, falta de agua. Recordarán que a mediados de diciembre vimos imágenes que consiguió Humberto Padgett de cómo fueron atacados con drones explosivos comunidades de la Sierra de Guerrero. Bueno, los ataques siguen, siguen los incendios y eso está provocando una situación así. Durante la semana pasada e inicios de esta en que se midió la mayor temperatura en la historia de México sin que el cielo diera alivio con una gota de agua, la familia michoacana hizo llover lumbre y diésel sobre la reseca Sierra de Guerrero. El bombardeo de botellas cerveceras de vidrio rellenas de combustible se extendió desde el jueves de la semana pasada y hasta ayer por la tarde, aún con la presencia del ejército sobre media docena de ejidos en zonas de poca población pero primera importancia forestal. Mientras los primeros brigadistas peleaban contra las llamas, los pilotos de los drones mantuvieron el asedio sobre pastizales y bosques en los municipios de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán. Por favor, estamos pidiendo el apoyo de Sedena para que suban al ejido del Durazno porque nos están aventando bombas. Tenemos militares, pero no es suficiente, necesitamos refuerzos. Están aventando muchas bombas y allá las casas son de madera y se pueden incendiar, pueden matar mucha gente. De acuerdo con el reporte de hoy de la Comisión Nacional Forestal, al mediodía se registraban 75 incendios activos en el país sobre 64 mil hectáreas, principalmente en Oaxaca y después Guerrero. ¿Cuál es la solución ante el desafío por esta pérdida forestal? La administración López Obrador ofrece el programa Sembrando Vida, consistente, básicamente, en el apoyo económico a campesinos para que produzcan y siembren árboles maderables y frutales. Pero en el guerrero en que llueve fuego, es necesario soltar el asadón para seguir con vida. Pero pues aquí está el producto, no podemos sembrarlo en nuestros terrenos, donde nos indicaron sembrar los árboles que nos dieron. Por la inseguridad, el día que no nos tiran bombazos, nos tiran rafagazos y ya no podemos salir al campo. El ganado, todo tal, el trabajo abandonado, las cosas están todos abandonados aquí por la inseguridad. En la zona de guerra de Guerrero, que como el fuego parece extenderse sin control, así empiezan a lucir todos los viveros de Sembrando Vida. Este es el de La Palma, otro pueblo droneado, porque aquí ya existe el verbo dronear, como palabra de uso corriente. Y en este momento, por la voluntad de una organización criminal, no solo se mantiene bajo la amenaza de la extorsión a un Estado, sino activo el fuego en los ejidos de San Antonio y el Durazno, y en riesgo 34 mil hectáreas de los bosques más ricos de México, en donde nace el agua de la que bebe todo Guerrero. Además del castigo que ha traído el clima, el calor este año, las sequías, además incendios, entre otras cosas, incendios provocados, porque los criminales siguen tirando sin problema drones por donde quieran, al menos en esa zona de Guerrero.